Este miércoles 16 de octubre se llevó a cabo una conferencia de prensa en las instalaciones de nuestras oficinas sindicales con la finalidad de dar a conocer de manera formal los acuerdos que se tomaron como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en base a lo acontecido en últimos días en lo que respecta a nuestra lucha en contra de la reforma educativa. Después de una serie de reuniones, de un análisis sobre la participación del gobierno federal en la solución de los problemas, hemos determinado que es importante articular todos los esfuerzos que se vienen dando a nivel nacional en torno al rechazo del Magisterio Nacional a la mal llamada reforma educativa, que en algún momento los mismos funcionarios de la Secretaría de Educación Pública han reconocido que es una reforma laboral. Hay grandes brotes de insurgencia en todo el país y la Coordinadora define reestructurar el movimiento con un plan de acción nacional que consiste primero en el llamado urgente a que los diferentes referentes pudiésemos estarnos manifestando a favor de un paro de labores. La sección 18 de Michoacán también acude al llamado de la CENTE y a partir del día de hoy, ya con el plan de acción a nivel nacional trabajándose, nos manifestamos también en este paro obligado ante la cerrazón, ante la falta de sensibilidad del Estado de atender las propuestas de la Coordinadora, después de todo un proceso de pláticas de mesas de trabajo con compromisos firmes en donde el mismo Presidente de la República manifiesta que los derechos laborales de los trabajadores y la gratuidad de la educación no están en riesgo. Son visiones diferentes. Para nosotros el autofinanciamiento, el llamado a los padres de familia, al mantenimiento de la infraestructura educativa es algo que el Estado está relegando en la responsabilidad de los padres y madres de familia y que afecta directamente la gratuidad de la educación. Mencionó además las implicaciones y riesgos laborales que esta reforma encierra y que se han querido disimular mediante un discurso del gobierno que falta la verdad y que en los hechos dejará sin empleo a miles de trabajadores de la educación en el país, resultando el siguiente plan de acción. Primero, ya lo decía en el llamado a incluirnos al paro de labores. Dos, en fortalecer el plantón nacional con un mayor número de compañeros en el mismo. Tres, acciones nacionales que se sostengan en la capital del país y acciones sincronizadas y coordinadas al resto de los estados de la República. En este se contemplan fechas, se contemplan actividades de diferente índole que darán la oportunidad de enviar un mensaje a la ciudadanía y al gobierno federal de organización, de unidad y de protesta en torno a la mal llamada reforma educativa y a las demás reformas estructurales. Porque en este mismo plan estamos buscando la participación que ya hemos sentido de un gran apoyo de amplios sectores de la población, pero ya con la unidad en la acción. El día de hoy se realiza una toma de las casetas de los autopistas con un bloqueo de una hora y liberación de 15 minutos con el libre peaje en varios estados de la República. Podemos informar que ya corroboramos, se está realizando en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, en Michoacán, en las principales casetas de ingreso al Distrito Federal, en Veracruz, en Campeche, en Yucatán y en algunos otros estados donde ha sido posible y vamos a seguir viendo qué otros estados se incluyen a este plan de acción. En un segundo momento, responsabilizando a la iniciativa privada, a los grandes dueños de las pocas fortunas que existen en el país, de exigirle a través de Mexicanos Primero y otras organizaciones al Presidente de la República la afectación de todos los trabajadores con estas reformas, hemos decidido participar con activismo, haciendo acto de presencia en los centros comerciales. De igual manera, estamos considerando que organismos internacionales, como la OCDE, la misma iniciativa privada que exige que se le entreguen nuestros energéticos, que son patrimonio del pueblo, son parte importante de la presión a la Presidencia de la República. Estamos trabajando la posibilidad de la toma de todos los puertos comerciales del país, así mismo como las fronteras, las refinerías, los aeropuertos. Aseguró que dicho plan se hará de manera organizada con las demás secciones del país en una muestra de unidad en la lucha y de rechazo a las políticas del gobierno federal. Además mencionó la fecha en que habremos de entregar los cientos de miles de amparos en contra de esta punitiva reforma y el contenido de la misma. El 21 de este mes estaremos entregando nuestras demandas de amparo en contra de las leyes reglamentarias de manera masiva en la Ciudad de México y con una gran movilización. Este amparo tiene como objetivo demostrar que la anticonstitucionalidad de las leyes y sobre todo el afectar un régimen nuevo para todos los trabajadores cuando nosotros fuimos contratados con anteriores leyes, con anteriores esquemas de contratación que deberían de ser respetados por el poder legislativo y mandar al ejecutivo desde el poder judicial en todos los sentidos la no retroactividad de estas leyes. Finalizó diciendo que se está construyendo un gran encuentro en el que habrán de participar organizaciones y referentes internacionales y nacionales para hacer extensiva más allá de nuestras fronteras la posición de rechazo a las políticas de este régimen. Dijo además que habremos de igual manera buscar los mecanismos que nos lleven a un congreso nacional de nuestro gremio en el que se desconozca la figura gobernista de Juan Díaz de la Torre y se elija de manera democrática a quien verdaderamente nos represente como trabajadores. Enfatizó diciendo esto lo demostraremos en la cantidad de amparos interpuestos y la participación de las secciones del país que han rechazado su dirigencia por no representar los intereses de los trabajadores. Y tal como lo había mencionado nuestro compañero Juan José Ortega como parte del plan de acción de la CENTE en rechazo a la reforma educativa en todo el país las casetas de peaje fueron cerradas intermitentemente por espacio de una hora y luego abiertas a libre tránsito por miles de trabajadores de la educación demostrando que el paro indefinido estalla con la participación masiva del Magisterio Nacional. Yo sí recuerdo 70 años de amargura Yo sí recuerdo tu partido y a su casi dictadura Jamás olvido la represión a nombre de la paz Tampoco aquel octubre ni el asesino de Azortaz Yo sí recuerdo la guerra sucia que sigue vigente Desapareciendo a todo el que pensara diferente Me acuerdo de Salinas y la devaluación Yo sí recuerdo su sexenio por imposición Yo sí recuerdo elлад te Greener Me reveal la acción de la intermedicación Yo soy muy feliz Yo me directord